Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Angus TV, el canal oficial de la tienda de Angus en español. Yo me llamo Andres y hoy les tenemos un repaso bien excelente para la comunidad de One Piece y hoy voy a repasar la figura de Q-Power Vol. 4 Strong World Sanji, parte de la compañía Legend Studios. Ok amigos podemos ver la imagen de Sanji que se ve bien fantástico y abajo que dice Q-Power y tiene el sticker blanco de Toy Animation que refiere es parte de Toy Animation Internacional. Y atrás podemos ver que tiene la advertencia que indica que puede ser bien peligroso para un niño de menor de edad, se lo recomiendo para una persona mayor. Y también atrás tiene el título de la película de One Piece Strong World. Y ahora vamos a ver... caja. Aquí podemos ver lo que viene en esta figura de Sanji. Son los accesorios que está bien completo y se ve bien excelente. Ok amigos, aquí podemos ver la figura de Sanji que se ve bien gracioso. Y aquí está todos los accesorios que contiene la figura de Sanji. Podemos ver que viene una extra cara que se ve bien fantástico. Y la segunda clip vemos que contiene dos pistolas, una grande y una chiquita y una parte inferior del cuerpo y viene un brazo y una mano. En el tercer clip vemos que viene la base de la figura que puedes usarlo si ustedes quieren y eso es todo lo que viene en esta figura de Sanji. Y aquí podemos ver de cerca esta figura de Sanji que se ve bien asombrosa la calidad que tiene y lo que me gustó mucho esta figura de Sanji. Y aquí podemos ver de cerca esta figura porque tiene muchas opciones. Por ejemplo, puedes cambiar la cara, las manos, los pies o si no la parte inferior del cuerpo. Y eso es bien impresionante que tiene esta figura. Aquí vemos la parte de atrás de la figura que está bien hecho el detalle que tiene Sanji. Y también les quiero advertir que use la base porque esa cabeza que tiene pesa mucho y no se puede sostener mucho por el peso de la cabeza. Por ejemplo, si haces un movimiento se cae bien fácil. Por favor, use la base. La base de la base de Sanji. Quiero enseñar una demuestra como se ve las caras de la figura de Sanji. Como les dije al principio, lo que contiene solo una extra cara es la cara que está sonriendo y también tenga cuidado con el cigarro porque está pegado con la figura y también es bien frágil que se puede quebrar. Pero al fin los rostros de Sanji tienen buen detalle. Aquí les quiero enseñar una demuestra lo que puedes hacer con tu figura. Y aquí tienes muchas opciones como exhibirlos y como vemos Sanji tiene sus pistolas que se ve bien fantástico. Y la verdad sobre esta línea de Q-Power es una buena línea porque tienes buenos paquetes, buenos detalles de figura y es bien fácil de colectarlos. Y se los recomiendo si ustedes son fan de las figuras Chibi. Ya llegamos al fin de este video. Si ustedes están interesados de comprar esta figura de Strong World Sanji o si no otra figura de One Piece, por favor visítanos a la tienda de Angus.com. Hay muchos productos que les pueden interesar y también cualquier pregunta, aquí estoy para ayudarles. Y también les quiero dar mis últimas palabras sobre de Sanji. La verdad me gustó mucho esta figura. Tiene buenos accesorios y también puede usar a tu figura. Pero estas figuras son para la gente que le gusta mucho la figura Chibi, como yo. Ok amigos, yo me llamo Andrés y los vemos en la otra próxima repaso y adiós y cuídase mucho.